Importantes recursos llegarán a la región de los lagos para trabajar en torno a los fondos para ejecución de proyectos de la Corporación Nacional Indígena CONADI. El director de la CONADI en la región de los lagos, Carlos Yancar, indicó que esto responde a una estrategia regional de desarrollo indígena, para la cual existe un presupuesto de 1.600 millones de pesos. La verdad es que nosotros, por primera vez en Chile, hemos diseñado una estrategia regional de desarrollo indígena. Lo hemos conversado con las autoridades de gobierno y con los gobernadores de ACABAX, sobre todo acá, porque aquí está el mayor porcentaje de comunidades indígenas de la región, aquí en esta provincia. Y hemos decidido diseñar esta estrategia de desarrollo indígena. Y hemos postulado a los recursos que tiene la línea programática que tiene el gobierno regional de fomento productivo. Y ayer nos han aprobado 1.600 millones de pesos para esta área, que va a ir en directo a beneficio de las comunidades y asociaciones indígenas de la región de los lagos. Carlos Yancar agregó, en este sentido, que se ha decidido dar un contexto social y regional, y por ello, se tienen socios estratégicos en distintas áreas. Nosotros tenemos socios estratégicos porque hemos definido una realidad local. La política indígena a nivel nacional es una sola, pero nosotros hemos decidido darle un prisma, una mirada, un contexto local, regional, de esta especificidad que hay acá en la región de los lagos. Y por eso es que tenemos socios estratégicos importantes, por medio de la ceremonia de agricultura, con CONAF e INDAP. Cernapesca, por el tema de la pesca, que también tenemos varias gentes de los pueblos originarios que viven de esto y que trabajan esto. Y Cernatur, porque sabemos que también ahí viene el futuro de las comunidades indígenas, de poder ellos dar a conocer su comunidad, su contexto y sus costumbres y tradiciones de Mambuche y Guilleche. Este es un proyecto inédito, indicó la autoridad, que se espera beneficia a la comunidad indígena de la región de los lagos, luego de un trabajo extenso, esperando ahora que se libere los dineros para trabajar con la comunidad, realizando en estos momentos una distribución teórica de la demanda de recursos. Hemos hecho una distribución teórica en cuanto a lo que nosotros creemos que va a ser la demanda, en relación a la cantidad de comunidades y asociaciones indígenas que hay en esta provincia, que es la más alta que hay en relación a las otras de la región. Está en primer término la provincia de Osorno, la provincia de Chiloé, Yanquihue y Palena en ese orden. Y por ende estimamos que el 40% de estos recursos, un poco más del 40%, debería llegar y beneficiar a la provincia de Osorno, que es la que tiene el más alto índice de cantidad de población indígena en la región. El sistema, dependiendo de la modalidad que se ejecute, será a través de concursos públicos para informar a las comunidades de cómo participar.